Dulce estrella mía, bella bailarina, juegas con la noche, huyes por el día Te necesito, por ti no vivo, siento que tú juegas con mi vida Tal como ella, tú igual te alejas, el día va acercándose Bella estrella mía, brilla tu alegría, te cubres con tu manto, mientras yo te canto Me he enamorado con tus engaños, lo sabes y aprovechas tus encantos Mientras te alejas, aquí me dejas, tan solo y extrañándote En el universo tú brillas sola, la luna siente celos porque el sol te enamora Y sola, tan sola, entre todas ellas tú eres la más bella Dime si me quieres o prefieres seguir tan sola, tan sola Dime por qué Dulce estrella mía, pálida y divina Un deseo te pido, que vuelva conmigo Porque la extraño y ya no aguanto, sin ella no consigo estar a salvo Mientras te alejas, así me dejas, tan solo y extrañando si no estás En el universo tú brillas sola, la luna siente celos porque el sol te enamora Y sola, tan sola Entre todas ellas tú eres la más bella Dime si me quieres o prefieres seguir tan sola, tan sola De mi ventana yo te veo pasar Tu gran estela brilla Te cruza un rayo de sol Señal que quiere tu amor Como el mío De mi ventana yo te enamora Y sola, y sola, tan sola, extrañándote